Mara Cristina me quiere gobernar Mara Cristina me quiere gobernar Mara Cristina me quiere gobernar Y recibo, recibo la corriente Porque yo quiero que diga la gente Que Mara Cristina me quiere gobernar Que me quite la camisa Que me quiten mi sombrero Que me quiten los zapatos Que me quite yo la media Que me quite la correa Que me quite los botones Que me quite el pantalón Que me quite los garzones No, 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 que no, que no, que no Que no, que no, que no ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, mi vecino me quiero gobernar. Me quiero gobernar. Me quiero gobernar. Me quiero gobernar. No, 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 no. Me quiero gobernar. ¿A quién tú voy a gobernar? A mí. Pero tú eres loca. Pero tú eres loca. Yo soy el que mando. El que tiene los calzones. El que tiene los pantalones. Me quiero gobernar. Yo soy el que mando, el que manda en la casa El que tiene el billete, el papi chulo, el buenón Yo soy superman Que me quite la camisa, que me quite mi sombrero Que me quite los zapatos Que me quite yo la media Que me quite la correa Que me quite los bosones Que me quite el pantalon Que me quite los calzones No, 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 que no, que no, que no, que no, que no, que no Porque, porque, para el vestido me quiere gobernar Me quiere gobernar Me quiere gobernar No, 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 yo soy el que manda, el que manda a la casa, el papi chulo, el bueno, o sea que yo justo. Yo soy el que mando, el que tiene los pantalones, el que tiene nada. ¡Tú, líder! ¡Qué sabroso! ¡Qué locura! Para Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo a la corriente, porque yo quiero que diga la gente que para Cristina me quiere gobernar. Para Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo a la corriente, porque yo quiero que diga la gente que para Cristina me quiere gobernar. Me quiere gobernar